Un árbitro la agogó, tocando y tocando Un pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando Demostró el pavor de una manera peculiar Un rezo de decisión de casa familiar Antigua Calimba, antigua, antigua Calimba Florero chino, escudo de dragón, alado mansión Un reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared Un árbitro la agogó, tocando y tocando Un pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando Un lugar teniente cabizbajo, un doctor de medicinas Experimentando cuerpos, comidos por escarabajo Una nación con escalpelo sin sangre Ventaduras postizas, oh! Son en armaduras en el sarro Ventaduras postizas, arriba Caladas de pechino Una soñadera misionera con un cuerpo de luz Y el grano agogó, un libro duro y no pudo Un lugar, que no pudo En mi carneta, bueno ¡Oh, oh! Un bando, un bando, un caculo Un pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando Una vitrola a gogo, tocando y tocando Un pozo guerrillero y la cible, bombardeando, bombardeando Una vitrola a gogo, tocando y tocando Un pozo guerrillero y la cible, bombardeando Una vitrola a gogo, tocando y tocando Y tocando La hermandad, muchas gracias